Bueno, en el día de hoy chicos, vamos a hablar sobre un futbolista con raíces ecuatorianas que juega en el Mallorca y se trata de John Herrera. A los que me sigan en mis redes sociales, pues ya lo conoceréis, porque lo he puesto por Instagram y por Twitter, por eso muchas veces insisto en que me sigan. Y bueno, vamos a hablar un poco de quién es, de sus condiciones, de qué equipo exactamente se encuentra dentro del Mallorca, el año en el que nació, bueno, un poco todo ello. Bueno, él se llama, como dije, John Herrera, él nació en España, pero tiene ambos padres ecuatorianos, tanto su padre como su madre. En este caso, su padre es nacido en Guayaquil y su madre es nacida en Cuenca, pero en este caso John Herrera nació en España. Bueno, él es nacido en febrero del año 2004, es decir que, pues hace un mes cumplió los 17 añitos nada más. Él juega de lateral derecho y actualmente está jugando en el juvenil B del Mallorca, ¿vale? El juvenil B del Mallorca, que por lo general en España, sobre todo los equipos que tienen representantes en primera y segunda división suelen tener juvenil A, juvenil B y algunos juvenil C. En este caso, a los juvenil C suelen dejarlo a los jugadores de entre 16 y 17, a los juvenil B entre 17 y 18 y a los juvenil A, pues los que ya cumplen en ese año 19 años. En este caso, él se encuentra en el juvenil B, pero hace una semana, pues ya debutó con el juvenil A, es decir, con una sub-19, para que nos entendamos. Debutó con esa sub-19 teniendo 17 años, que la verdad está bastante interesante. Y otro dato es que en este caso John Herrera, pues ya ha entrenado con el Mallorca, ha entrenado ya con el Mallorca, ha estado en Dinámica, así que bueno, parece que está adelantando categorías y eso quiere decir que le den unas muy buenas condiciones a este chico. Bueno, sobre sus condiciones, tengo que decir que, bueno, los vídeos que he podido rescatar de él, que son muy poquitos, son de cuando debutó con el juvenil A del Mallorca hace una semana, hay una jugada donde se zafa muy bien del adversario, hay otra en la que va muy bien al choque, pero no hay mucho más, no hay mucho más. Entonces, pues tampoco es que yo me pueda expandir mucho acerca de sus condiciones, pero se le nota que es fuerte, porque en ese duelo dividido, pues lo ganó bastante bien, dejó al adversario en el suelo incluso, para mí fue una jugada bastante limpia, cuerpo con cuerpo. Y luego también se le ve rápido, ¿no? Se le ve rápido, explosivo, que tiene capacidad para llegar a línea de fondo y eso, pues como digo, pues va a ser muy pero que muy interesante, no por nada lo han subido de categoría, ¿no? Aparte que entiendo que el vídeo este casi seguro es con el juvenil A del Mallorca, es decir, que los chicos contra los que está jugando tienen 19 años, el 17 recién cumplido, y no se está notando mucho lo que es, en los pocos segundos de vídeo, como digo, no se está notando esa diferencia, ¿no? En la diferencia física de edad, que sobre todo en esas edades se nota, ¿no? Entre los 16 y 19, sí es bastante notorio un jugador que tenga 16 y otro que tenga 18, si se nota, ya luego cuando ya, pues son grandes, uno entre 27 y uno de 25, pues ya todo eso se iguala, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito lo que viene a ser el tema selección, porque muchos es lo que rápidamente van a los comentarios y dicen, bueno, este chico a lo mejor no quiere representar a Ecuador, no sé qué, él sí quiere representar a Ecuador, él tiene muchas ganas, está muy ilusionado, y que él por edad, al ser 2004, pues entraría en la próxima sub-17, en la sub-17 que anteriormente fue la sub-15, donde el portero era Alex Coelho, donde también estaba Jaymar Medina, bueno, diferentes jugadores, de los cuales, por cierto, ya hemos hablado, hemos hecho vídeo de ambos jugadores, también hemos hecho una entrevista con Alex Coelho, el portero del Atlético de Madrid, entonces este chico, John Herrera, pues entraría en esa sub-17, donde también entraría Josué Manzano Totti, por ejemplo, entonces tocará ver si Patricio Urrutia, que yo creo que ya debe de conocerlo, entiendo yo, seguramente, pues si le vaya a dar oportunidad o no, seguramente los microciclos de la sub-17, por lo que hemos estado observando, ya se están realizando, pero de los del campeonato nacional, así que muy posiblemente los microciclos del extranjero se vayan a celebrar más adelante, se vayan a celebrar más adelante, no sé cuándo, si en un mes, si en dos, pero es muy posible que ahí, pues ya este chico, John Herrera, pues vaya a poder probarlo, en este caso, Patricio Urrutia, y si ve que es mejor que los futbolistas que se tienen en el país, los laterales derechos, pues posiblemente le den la oportunidad de poder ir a ese sub-americano sub-17, que en teoría, sí se debería de celebrar, pero ya sabemos que con este tema que estamos viviendo a nivel mundial, pues casi nada es seguro, ¿no? Así que, bueno, este John Herrera, me gustaría que siguiera creciendo, que siguiera evolucionando, seguramente si consigue ir a la selección, eso le va a dar, pues bastante vitrina dentro del Mallorca para su futuro, para que, pues para que vayan siguiendo avanzándolo en las categorías, si está ahora en el juvenil B, pero ya ha debutado con el juvenil A, ya ha entrenado con el Mallorca B, pues bueno, pues que dentro de dos años más o menos, o uno, ojalá, quién sabe, si la próxima temporada, que ya esté entrenando o siendo un fijo en el Mallorca B, sería algo fantástico. Por cierto, hablar un poquito de la actualidad del Mallorca, que muchos sé que no siguen lo que es la Liga Española o la Segunda División, en este caso el Mallorca es un equipo recién descendido, se encuentra en la Liga Smart Bank, en la segunda categoría del fútbol español, pero va líder. Va líder, tiene seis puntos sobre el tercero, ascienden dos directamente, ya el tercero va al playoff, que es el español en este caso, así que, bueno, lo tienen en su mano, nada seguro, evidentemente, todavía quedan varias jornadas por delante, pero tienen en su mano el regresar a primera división, así que eso me parece algo fantástico para que John Herrera siga creciendo, siga evolucionando y que el primer equipo esté en primera división para que, si los entrenadores, el cuerpo técnico, lo ven, en este caso, apto, pues que ya le vayan dando oportunidad en el primer equipo. Aparte hay que recordar que en el Mallorca está Lucas Romero, jugador que es del año 2004 y que le han dado oportunidad en el primer equipo. Entonces, quiere decir que no les pesa el darle oportunidad a jóvenes, que por cierto, en este caso, John Herrera conoce bastante bien a Lucas Romero, han jugado juntos incluso, creo. Conocerse se conocen, bueno. Así que nada más, me gustaría que en los comentarios pusieran qué opinan de este jugador, les gusta lo que han visto de él, los pocos segundos, les convence, le darían oportunidad que lo pruebe Patricio Ruti en la sub-17 y después ya, pues dependiendo de su nivel que vaya el sudamericano o no, todo eso, que lo pongan en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, luego nos vemos en el vídeo de las noticias si no hay ningún tipo de inconveniente y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla.